Esta noche sale el lobo, nena, y te voy a comer Esta noche sale el lobo, chula, yo te voy a volver Esta noche sale el lobo, mamá, no te resistas más Esta noche sale el lobo, nena, a mi estilo animal Tu ropa voy a desgarrar y poco a poco en ti yo voy a entrar Yo te haré sentir y te haré venir Hasta el fondo de tu corazón voy a llegar Pues quiero oírte gemir y decirme Que me ames, que me toques, te necesito Soy tuya, te quiero al beso, papi Y si tú no quieres que te coma ¿Pa' qué me ponen esto? Y si tú no quieres que te agarre ¿Pa' qué me ponen esto? Y si tú no quieres que te llame ¿Pa' qué me ponen esto? Y si tú no quieres que te jodan ¿Pa' qué me ponen esto? Esta noche sale el lobo, nena, y te voy a comer Esta noche sale el lobo, chula, yo te voy a volver Esta noche sale el lobo, mamá, no te resistas más Esta noche sale el lobo, nena, a místico animal Porque tú sabes que yo soy el que te enciende Al que tú le huye el lobo que quieres El que punche tu botón en pa' que te descontrole Y le pone fuego a tu pasión Porque esta noche yo te voy a dar roba Un poquito de senso en tu animal Que yo llevo en mí y que te pone loca Papi, soy tuya Y si tú no quieres que te coma ¿Pa' qué me ponen esto? Y si tú no quieres que te agarre ¿Pa' qué me ponen esto? Y si tú no quieres que te llame ¿Pa' qué me ponen esto? Y si tú no quieres que te jodan ¿Pa' qué me ponen esto? Esta noche sale el lobo, nena, y te voy a comer Esta noche sale el lobo, chula, yo te voy a moler Esta noche sale el lobo, mamá, no te resistas más Esta noche sale el lobo, nena, a místico animal Toma, mamá, que yo soy tu lobo, mami Toma, mamá, que yo soy tu lobo, mami Toma, mamá, que yo soy tu lobo, mami Taste this, mamá, Juana Esta noche sale el lobo, nena, y te voy a comer Esta noche sale el lobo, chula, yo te voy a moler Esta noche sale el lobo, mamá, no te resistas más Esta noche sale el lobo, nena, a místico animal Esta noche sale el lobo, nena, y te voy a comer Esta noche sale el lobo, chula, yo te voy a moler Esta noche sale el lobo, mamá, no te resistas más Esta noche sale lobo, nena Amístico Animal